La senadora Silvia Garza y el senador Luis Fernando Salazar representan el Pacto Federal. Representan al Estado de Coahuila dentro de esta disposición general del país para darnos esta integración como nación. Debe de quedar bien claro que todas las acciones legislativas de gestión que emprende el senador Luis Fernando Salazar y la senadora Silvia Garza tienen el más amplio respaldo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Acompañaremos su gestión como lo hemos venido haciendo. De manera fehaciente la disposición que tiene y que ha tenido el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para darle al país todas las herramientas necesarias para que este gobierno pudiese trabajar en orden y sin pretextos. A lo largo del tiempo se han dado cuenta ustedes también que hemos puesto buenas reformas en manos inhábiles que desafortunadamente tienen al país en una situación de descontrol, desconfianza y en una apatía que evidentemente está llevando a la rebeldía a algunos sectores en el país. Sí es preocupante lo que está ocurriendo y nuestra definición es concreta. Seguiremos apoyando en todas aquellas reformas que sean necesarias para la reactivación económica, política y social del país. Evidentemente estos compañeros que están en el gobierno nos decían que iban a mover a México. Hay veces que nosotros pensamos decirles que mejor ya ni le muevan. Gracias. Gracias. Gracias.